Bueno, ya queda menos para la llegada de Leo Messi a Miami después de sus vacaciones y es que el jugador está concluyéndolas y emprendiendo prácticamente ya el viaje hacia su nueva experiencia en el fútbol de Estados Unidos. Según informes del periodista Nico Bravo de TUDN, se prevé que Leo Messi llegue a Von Lauderdal en Florida el próximo martes 11 de julio, mismo día en el que finalizarán los trámites correspondientes a su contrato con el Inter Miami. Una vez que todo esté rubricado y acordado entre el club y el futbolista argentino, se realizará el anuncio oficial del fichaje del campeón del mundo con los Erons y posteriormente se llevará a cabo la tan esperada presentación oficial. Como ya se ha revelado previamente, la presentación de Messi está programada para el domingo 16 de julio en la que también se presentarán oficialmente Sergio Busquets y Jordi Alba y muy probablemente también Jordi Alba junto al astro argentino de cara al debut de los tres en la Leagues Cup contra el Cruz Azul. Es importante destacar que el periodista de TUDN señala que la directiva del Inter Miami está trabajando en la posibilidad de realizar un entrenamiento con puertas abiertas el lunes 17 de julio, lo cual representaría la primera gran oportunidad para ver a Messi y Busquets con el equipo dirigido por el técnico argentino Gerardo El Tata Martino. Así es como el club del sur de Florida se prepara para la que podría ser la semana más trascendental en su historia con la llegada y presentación de Messi, así como el debut del campeón del mundo en el inicio de la Leagues Cup frente al Cruz Azul. Y seguimos hablando de Leo Messi y en concreto vamos a hablar de unas palabras de un gran amigo suyo como es el Kun Agüero que ha sido preguntado por la eterna competencia entre el propio Messi y Cristiano por ser el mejor jugador de la historia y el Kun no tiene dudas de que ambos pueden enorgullecerse por lo que han logrado. Según el ex jugador del City lo justo sería un empate, lo dijo así por su trayectoria. Cristiano está al mismo nivel que Messi, expresó a Davos Xeneice en el canal del streamer. Esta respuesta sorprendió a muchos ya que se esperaba que se inclinara directamente por su compatriota y amigo Leo Messi. Agüero explicó de esta manera, ¿por qué considera que ambos están al mismo nivel? Lo dijo así, no es fácil competir al más alto nivel y los dos han estado luchando durante 10-11 años por el Balón de Oro. Ambos han estado compitiendo por ser el número uno para el Kun. Tanto la carrera de Messi como la de Cristiano tienen un gran mérito. Si alguien esperaba que pusiera a Messi por encima, estaba equivocado. ¿Y tú qué crees? ¿Tienes razón el Kun Agüero? Te leo en los comentarios. Bueno, vamos ahora con una noticia de Leo Messi que ha causado auténtico furor en redes sociales. Y es que a pesar de que ya hace algunas semanas que se dio a conocer la noticia de que Leo Messi ficharía por el Inter Miami, a día de hoy todavía no hay fecha oficial para su presentación ni tampoco para su debut, para su primer partido. Aunque se ha hablado de un posible enfrentamiento contra el Cruz Azul el 21 de julio en la Leeds Cup, esta información aún no ha sido confirmada. Mientras tanto, los seguidores ya están compartiendo las primeras imágenes de Messi luciendo la camiseta rosada del Inter. De hecho, este jueves amaneció una foto de Leo Messi con la nueva equipación en la tienda del Soho de Nueva York. Y las redes sociales están enloquecidas, como decimos, con esta indumentaria que pretende convertirse en una de las más populares del mundo. El periodista estadounidense Alexander Abnos fue quien publicó la primicia también en sus redes sociales. A pesar de estas imágenes, dentro de la tienda aún no se puede adquirir la nueva camiseta oficial de Messi, ya que el fichaje aún no ha sido confirmado de manera oficial. Incluso Adidas ha modificado su famoso lema Impossible is nothing, nada es imposible en español, por uno especialmente dedicado a Messi que dice Impossible is coming. Lo imposible está llegando, haciendo referencia a lo complicado que fue concretar la contratación de Leo Messi, quien finalmente, como decimos, jugará en el Inter Miami. La idea es que se firme el contrato, se presente el acuerdo y que el argentino se una al equipo a mediados de este mes de julio en Estados Unidos. Se especula que la presentación de Messi podría llevarse a cabo el viernes 21 de julio en el DRV PNK Stadium, sede del Inter Miami, en un enfrentamiento contra el Cruz Azul Mexicano correspondiente, como decimos, a la primera fecha del Grupo Sur de la Leagues Cup. El nuevo torneo que involucra a equipos tanto de Estados Unidos como de México. Todo esto en Estados Unidos, que como decimos, están esperando la llegada de Messi, pero desde París. Y en concreto, desde el PSG, su último equipo, no se olvida ni mucho menos de Leo Messi y lo que ha dado el argentino en estas dos últimas temporadas al equipo de París. Y en este caso, Nacer Alkelaifi, presidente del club, quiso dedicar unas palabras al astro argentino. Comentó lo siguiente. Gracias a Messi, el mejor jugador del mundo. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Fueron dos temporadas magníficas con nosotros. También quiero dar las gracias a Sergio Ramos, un jugador magnífico. Así es, precisamente, como Alkelaifi empezó la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador del equipo parisino, Luis Enrique. Palabras menos amables tuvo, por cierto, para el francés Kylian Mbappé y su posible salida del equipo parisino. Ojo a las palabras del mandatario. Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa. Bueno chicos, seguimos con más noticias de Leo Messi. Y es que, a día de hoy, el argentino y su esposa Antonella Rocucho están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de las Bahamas. Compartiendo cautivadoras instantáneas en Instagram. La más reciente fotografía que Antonella publicó muestra a la pareja en un emocionante paseo en Jet Sky. Surcando las cristalinas aguas del Caribe. Horas antes, Antonella también lució un bikini rosa en la arena de una playa bahameña. Dejando a todos maravillados, Messi aprovecha este tiempo para relajarse antes de unirse a su nuevo equipo, el Inter de Miami. Además, Antonella también compartió una imagen de Messi junto a una piscina con la playa de fondo. Lo cual enloqueció a los seguidores del capitán de la selección argentina en Instagram. Mientras tanto, siguen las reacciones de personalidades del fútbol al fichaje de Messi por el Inter Miami. Y es que en este caso, un ex compañero en el Barcelona de Messi, Gerard Piqué, comentó la decisión del argentino de fichar por el Inter Miami para continuar su carrera futbolística. Y habló sobre los rumores de un posible regreso del argentino al FC Barcelona que estuvieron en boca de todos durante varias semanas. Lo dijo así Piqué desde el principio, creí que se uniría al Inter Miami. Al final, es una decisión complicada ya que entiendo que le ofrecieron sumas astronómicas en Arabia a nivel económico. Y también estaba la opción de volver a Barcelona que, según tengo entendido, era una de las decisiones que consideraba. Sin embargo, creo que la decisión más natural era abrirse a un mercado como el de Estados Unidos. En Miami hay una gran comunidad latina y se habla mucho español, lo que facilitará su adaptación. Se vive muy bien. El clima, la comida, será una transición sencilla y ayudará a hacer crecer mucho la MLS y el fútbol en Estados Unidos. Así lo expresó Piqué en la cadena SER. Sobre su posible fichaje por el Barça señaló, se percibía que había una opción. Yo la veía complicada porque, aunque no conozco todos los números y la situación económica del club, por lo que dice y transmite la prensa, parecía una operación difícil que finalmente no se dio. No tengo información sobre si fue real o no al final. Mientras tanto, el Inter Miami de David Beckham no se conforma solo con Leo Messi y busca otro delantero. Y según las especulaciones, Eden Hazard, el jugador belga del Real Madrid, podría ser el candidato ideal. Hazard se encuentra actualmente sin contrato desde el 30 de junio y está disfrutando de unas vacaciones. El futbolista está tomando algunos días libres antes de tomar una decisión sobre su futuro, pero se rumorea que Estados Unidos podría ser su próximo destino. Hazard ha rechazado las ofertas millonarias de Arabia Saudí y la Major League Soccer lo espera con los brazos abiertos. Además del interés del Montreal y los Vancouver With Cups, ahora se suma al Inter Miami que busca verlo como compañero de baile del argentino. Bueno, la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y eso que el argentino aún no ha sido ni siquiera presentado, pero ya está generando un impacto importante en Estados Unidos, generando un efecto sin precedentes tras el anuncio de su fichaje esta temporada. El club ha experimentado un incremento notable en su número de seguidores y en todas sus plataformas digitales desde que se reveló la declaración de Messi que dice voy a Miami. En particular, la cuenta de Instagram del Inter Miami ha experimentado un crecimiento vertiginoso pasando de tener 700.000 seguidores a más de 5 millones. Esta semana se ha dado a conocer que el club ha establecido un nuevo récord en dicha red social. Como resultado, el Inter Miami ha logrado posicionarse dentro del top 5 de los equipos más seguidos en Instagram en Estados Unidos, logro que en gran medida se puede atribuir a la presencia de Leo Messi. Después de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su despedida como futbolista en Europa, Messi ha encontrado un momento de gran importancia al sentir el apoyo y el afecto de los aficionados argentinos durante su visita a su país en los partidos de despedida de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. Messi ha recibido ovaciones impresionantes en los campos de juego de Argentina. Recientemente se ha difundido un video que muestra los saludos de Riquelme a sus invitados más destacados en dicho homenaje, entre los que se encuentra el legendario jugador del FC Barcelona y la selección argentina. Tras recibir a personalidades como Alfio Basile, Carlos Bianchi, Kili González y Lucho González, llegó el esperado encuentro entre Riquelme y Messi. Tan pronto como se abrazaron los emblemáticos Diez de Boca y Barça, intercambiaron algunas palabras, Román comentó ¿Qué estilo tienes amigo? ¿Qué haces con esa chaqueta? Inmediatamente Riquelme presentó a Messi ante el resto de los invitados diciendo miren qué espectacular está, a lo que Lionel respondió con risas nerviosas. Todo esto se puede apreciar en el material compartido por el creador de contenido Brian Berber.